Vamos a otra información, también lo habíamos adelantado, la implementación del Sistema Único de Salud, el registro de pacientes. Hasta la fecha, 15 mil personas se registraron en todo el país. Los detalles a continuación. Con ferias de salud itinerantes en diferentes puntos del departamento, se cumple con normalidad la inscripción al Sistema Único de Salud. Los beneficiados sienten confianza por este gran logro para el país. Es una prioridad para la gente humilde, para la gente pobre, para esa gente que ve aquí vendiendo sus cositas, eso nunca tenía seguro y nunca iba a tener. Importante, así que vengan todos que está gratis. La prestación médica es gratuita ahora. Gratita, gratita, gratita. Mucho me confío porque para los pobres está viniendo muy bien, pero que tiene plata, no sé, pero igual será para todo el pueblo. Está una belleza, acá tenemos varios, los que nos han inscrito. ¿Qué es lo que le han pedido para inscribirse? Solamente carnet, sí. Hay una facilidad buena porque los que no tienen, igual les inscriben. ¿Cómo se siente ya una vez registrado? Estamos muy contentos con esto porque sé que vamos a tener ahora esa ayuda del gobierno. Es importante porque es gratuito. El ministro de Salud indicó que se realizará una migración de los ciudadanos inscritos en los seguros municipales para la sistematización. Son 350 mil personas aproximadamente que se tienen en esa base. Hay que esa base vaciarla a la base del ministerio. Y bueno, ir inscribiendo a la gente nueva. Por eso es que nuestros espacios son importantes. Sabemos que Santa Cruz tiene una población grande. El cálculo inicial que se tiene es de 500 mil personas aproximadamente que tienen que acceder a inscribirse. Pero no nos olvidemos que hemos iniciado la inscripción del SUS y su inscripción va a terminar. En sí no termina nunca porque la gente siempre se va a poder inscribir. Además indicó que existe la capacidad del Estado para afrontar este proyecto rumbo a la salud universal. Hay condiciones y en base a esas condiciones que tenemos instaladas tenemos que darle salud a la gente. Hay cosas que podemos darle a la gente. 8500 profesionales van a ser contratados profesionales sin salud para que puedan reforzar la implementación del Sistema Único de Salud desde el mes de febrero. El Ministerio de Salud comenzará en febrero el proceso de contratación de al menos 8500 profesionales para fortalecer el Sistema Único de Salud, cuya inscripción de beneficiarios empezó la pasada jornada en los centros de primer nivel. Se estima que en cuatro o cinco semanas ya serán las contrataciones que correspondan. Serán más o menos 8500 personas, según anticipó el vocero nacional del Sistema Único de Salud, Adolfo Zárate. Reitero además que mejorarán la infraestructura de los hospitales de tercer nivel en varios puntos del país y les dotarán de equipamiento para que los médicos tengan mejores condiciones de trabajo. Respecto a la contratación de profesionales cubanos, el funcionario sostuvo que en ningún momento se pensó en acudir a ellos y que se tiene médicos suficientes, incluso se doblará la cantidad de algunos contratos porque se necesitan especialistas. Para satisfacer la demanda, el Ministerio de Salud abrirá residencias médicas para la formación de más profesionales en medicina general. El Ministerio de Salud trabaja en un reglamento sobre los servicios que serán cubiertos en la primera etapa que priorizará las de mayor incidencia y las más costosas, como la insuficiencia renal y el cáncer. Las prestaciones del SUS comenzarán desde el 1 de marzo del año en curso.